¡Suscríbete al canal! Muy contento de venir aquí a este programa, Rosa, igual para ti, colores llamativos, ¿verdad que sí? Hoy estamos resplandecientes. Nosotros somos parte de un grupo de diputados de la bancada del PRM, junto con Farideh Raful, Fran Paulino, Elias Baez, Gloria Reyes, y una gran cantidad de diputados de la misma bancada que firmaron y fueron coproponentes de una propuesta que nosotros entendemos que no puede simplemente verse como una propuesta política, porque han querido decir que es una propuesta política, pero hay una ablación a la constitución, hay una ablación a las leyes dominicanas. Entonces, cuando la sustentamos, cuando la ponemos sobre la mesa sustentada, no se puede ver como político. Entonces, lo único que hemos hecho es acoger a un procedimiento que la misma constitución nos da la facultad, el artículo 93, 95, donde el Congreso Nacional y los legisladores tienen la facultad de someter procesos de investigación, de interpelación. Cuando se denuncia o se entiende que hay una violación de cualquier funcionario público, donde hay un mal manejo de los fondos que tiene cualquier institución del Estado, y hemos hecho eso. En este caso, nosotros estamos presentando el proyecto de resolución de interpelación del procurador porque violó la constitución de la República, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura específicamente, con la magistrada Miriam Germán. Y lo decimos, no defendiendo a la magistrada, yo soy lo que piensa que, y lo que apoyo la posición que tiene Finjus y el CONEP, cuando hablan que este es un buen momento para que la magistrada también demuestre realmente que los rumores, en el caso de ella, que es una jueza de la Suprema Corte de Justicia, tiene que esclarecerse. Entonces, yo estoy diciendo que ahora tenemos la gran oportunidad de que el procurador acuda a la Cámara de Diputados y que pueda quitar las dudas, y que pueda, no lo que hizo ayer, porque ayer lo que hizo fue una comedia, fue un show mediático que hizo, supuestamente pidiendo una excusa, que realmente no es una excusa, es un tema de reconocer que hubo una violación en el reglamento, específicamente en el artículo 26, lo tengo por aquí, donde dice claramente, donde violó el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura que él mismo hizo. Entonces, yo creo que nosotros vieron que el martes pasado, en la Cámara de Diputados, sometimos que se conociera, que se modificara la agenda para que conocieran esto, porque este es el momento, esta es la noticia que el pueblo quiere ver, son las acciones, ese es y ese es el proyecto. Donde ustedes solicitan que se interpele. Que se interpele, correctamente. Pero primero debe ser conocido y aprobado. Lo solicitamos en la Cámara de Diputados, y todo el mundo sabía, es como crónica de una muerte anunciada. ¿A ustedes les pasa eso con mucha frecuencia? Todo, bueno, o sea, yo tengo una gran cantidad de proyectos, que lo voy a señalar más adelante, en el cual nosotros hemos dicho que la Cámara de Diputados es infuncional. En materia de fiscalización y control, es infuncional. El Congreso, la Cámara de Diputados, tiene dos funciones fundamentales, legislar y fiscalizar. En el tema de legislar, vamos a decir que han salido muchos proyectos, algunos importantes, otros triviales, otros que no deberían ser. Pero yo creo que lo más importante es que han salido proyectos en el tema de la legislación. Pero en materia de fiscalización y control, principal órgano del Estado que debe fiscalizar es la Cámara de Diputados. Uno no ha podido aprobar. Uno, yo tengo dos años y seis meses. Uno no ha podido aprobar. En la bancada del PRM, yo tengo aquí una gran cantidad de más de 55 proyectos de resolución que tienen que ver con invitaciones, investigaciones, comisiones especiales, interpelaciones a funcionarios diferentes. Está incluida ahí la Cámara de Cuentas, luego de la subida del Estado. Eso lo hicimos nosotros, esa fue de mi autoría y Franklin Romero. Eso lo hicimos nosotros y pasó lo mismo que pasó con el de Joao Santana, los contratos del gobierno, lo mismo que pasó con este proyecto, porque no hay interés en la bancada del PLD. El partido de la liberación dominicana no tiene interés de fiscalizar. Y es lógico. La solicitud que hicieron de Miguel... No van a fiscalizar cuando estamos hablando de corrupción de su propio partido, de su gobierno. ¿Fue rechazada esta solicitud? Entonces, el martes, la solicitamos, en una primera solicitud se cayó porque no habían los votos suficientes. Digo se cayó porque el presidente llama a que se vote si quieren conocerla. Muchos diputados, porque hay muchos diputados en el PLD que tienen realmente, tienen mucha seriedad. Y para ellos es vergonzoso ellos tener que votar en contra de un proceso como este. Y muchos de ellos se atuvieron. Pero el vocero llama a decirle, no, esto va en contra de lo nuestro. Y recuérdense que nuestro lema es protegernos. Y ahí entonces, en una segunda llamada, los rechazan. Porque no les interesa esto, Rosa. Al PLD lo que le interesa... Ellos solamente se unifican en la Cámara de Diputados. Solo se unifican en dos aspectos. Cuando hay un tema de endeudamiento, como la línea de crédito, los 300 millones de dólares que aprobaron la semana pasada. O cuando tiene que ver con protegerse en materia de corrupción, de impunidad. Ahí ellos se unifican. Pero el PLD tiene dos bancadas. Y ustedes cuentan de manera casi permanente con el apoyo de la bancada de Leonel. ¿No pudieron concitar el apoyo de los leonelistas para esto? Yo te dije, ellos tienen dos grupos. Pero al final, cuando se habla de endeudamiento, se unifican y votan todos a favor de los préstamos. Y cuando se habla de fiscalización o algo que atente al grupo de ellos, vuelven y se unifican. Muchos diputados, y debo reconocer, no solamente de Leonel Fernández, del equipo de Danilo Medina, muchos de ellos estaban de acuerdo con esta interpelación. ¿Por qué están conscientes de que hay una violación flagrante? O sea, que hay una violación constitucional. Que se violó el debido proceso. Que se violó el reglamento en el artículo 26. Claramente, los plazos no se usaron. Que el procurador lo único que hizo fue arremeter contra la magistrada porque entendió que ella le debía una con el tema del caso de Odebrecht. Que ella se la debía y aprovechó ese escenario creyéndose que está por encima del bien y el mal. Creyéndose que está por encima de la ley. Yo no sé qué es lo que lo hace pensar a él que él no puede dejar de ser procurador mañana. Él es un ciudadano que tiene hoy una facultad que le permite tener poderes especiales. Pero él es un ciudadano común y corriente. Y tiene que entenderlo. O sea, él no está por encima del bien y el mal para salir, como salió ayer, a decir en los medios, justificando lo injustificable. Hay violación en la constitución, específicamente en el artículo 44. Cuando habla de derecho a la intimidad y el honor personal. Él aprovechó un escenario para violar ese derecho que tiene la magistrada. Y quiero decir la magistrada porque le tocó. Pero tú estás hablando que él confesó y salió a la luz pública el uso de recursos del Estado. Oigan esto, uso de recursos del Estado. Porque cuando estamos hablando de intervenir teléfonos, se usan los recursos del Estado en perjuicio de un ciudadano. Que en este caso, si eso es a la magistrada, imagínense a un ciudadano común. No, usted lo debe tener intervenido como diputado. Yo tengo, mira, déjame decirte. Usted no ha pensado eso. Yo tengo, precisamente, quiero sacarlo, mira, lo que tuve que hacer. ¿Qué se compró? Un maquito. ¿Tú que comprar esto? Pero eso también se interviene. ¿Pero quién te cree que eso no le interviene? Eso se interviene. No, pero esto lo cambio semanalmente. ¿A qué cambiarlo semanalmente? Pero uno tiene que andar con ese delito de persecución. Lamentablemente, señores, ese es el problema. ¿Cómo va a ser diputado? A los que no han llevado. Señores, que tengamos que estar ocultando las conversaciones. Porque está demostrado, en los últimos dos años, más de 88 mil teléfonos han sido intervenidos. Con recursos del Estado. O sea, y tú me dices a mí que fue un error. 88, ¿y ese dato de dónde usted lo sacó? 88 mil. 18 mil. Ah, 18 mil. 18 mil. ¿Qué fue lo que salió en el reportaje del Istitán? En la provincia de Santo Domingo. En la capital. En la capital. Bueno, y clandestinamente nos imaginamos. Claro. Entonces, tú me estás diciendo a mí que si eso se lo hacen a un funcionario que tiene poderes, a un diputado que tiene poderes para poder ripostar o contestarle, ¿qué será para un ciudadano común y corriente? Aquí se ha violado la libertad de expresión, o sea, la libertad de comunicación, la privacidad de los seres humanos. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer la Cámara Baja con respecto a las intervenciones telefónicas? Es que, vuelvo y te digo, allá se hace lo que diga el gobierno del PLD. O sea, que el TRM no tiene fuerza en el Congreso. Pero si se quedan, legitiman. Rosa, yo nunca entendí por qué era son Danilo Medina, en su campaña decía, yo quiero mi Congreso, y por qué era son diputados, no, porque acuérdate que yo comienzo a entender el Estado ahora, después que estoy en la Cámara, y después entendí por qué era son diputados que están ahí, gastaron más de 50 millones de pesos para ser diputados. Después entendí que hay diputados que gastaron 100 millones de pesos, porque 100 millones de pesos, tú dices, bueno, gastó 100. Cuando tú pones un anuncio en una televisión, aunque sea regalado, se tiene un costo. Cuando tú pones una valla, ah, me salieron 5 vallas, la grandota, que pagan 100 mil pesos mensuales, tú estás dando medio millón de pesos mensuales. Y hay diputados, hay que costar más de 50 y 100 millones de pesos. ¿Y cómo lo recuperan esa inversión? Porque el salario de los 4 años no le suma eso. Usted está viendo ahora cómo se recupera, haciendo causa común con el presidente. ¿Y le pagan por eso? Bueno, o sea... Porque estamos hablando de metálico, o sea, cómo tú recuperas lo que invierte en la campaña. Es que yo no importa el tema económico, Yulissa. Ah, pues todos son ricos que tienen tanto dinero para invertir sin recuperarlo. Yo digo, yo digo, cuando un diputado gasta 10, 20 millones de pesos, está condenado a hacerlo mal hecho. Y por eso decíamos fuera del aire, que a mí a veces me avergonzaba saber que yo soy legislador y que soy político porque todo el mundo entiende el estigma de que el político y el diputado es un ladrón. O sea, tú tienes que luchar con eso. Pero dentro del PLD hay gente seria. Y el PRM también. Porque no quiero decir con esto que los diputados del PLD son lo peor. Hay muchos diputados que son gente muy seria. Que le indigna ver cosas como esta y tener que votar en contra. Que le indigna. Incluso hay muchos que se ausentan cuando hay que aprobar un préstamo. La idea de nosotros, entonces... Van a volver a someterle a interpelación. Sí, sí. Se rechazó. Tenemos el derecho de volver a someterle el próximo martes. Pero nosotros creemos algo, que más que todo es que el pueblo tenga la conciencia clara y que vea bien qué tipo de congreso tienen. Sería soñar, pensar que podríamos tener en el futuro un congreso que sea independiente, los poderes del Estado que sean independientes, la justicia, porque estamos viendo que hay un blindaje montado. Y cuando tú dices que el Procurador de la República, recordando el famoso pacto de las corbatas azules del 2010, ¿acuerdan? El cual fue donde se introdujo la figura del Procurador al Consejo Nacional de la Magistratura, eso automáticamente es contradictorio. Y véanlo ahí. Porque tú estás diciendo que quien elige a los jueces es a quien le toca mañana ir a dirimir los casos de justicia. O sea, yo elijo a los jueces y mañana tengo que tenerlo o en contra o a favor mío. Entonces nosotros creemos que esa es una de las cosas que tenemos que arreglar en el Consejo. Ojalá tener un procurador independiente, pero eso no lo vamos a tener nunca porque es nombrado por el presidente de la República. Si ganara el PRM la presidencia, ¿tendríamos un procurador independiente? ¿O usted cree que sería exactamente lo mismo? No, cuando el PRM gane en el 2020, Luis Abinader tiene un compromiso de tratar de que eso se vaya limpiando. Porque es una demanda social. Si queremos, si estamos pensando en un país en el que se respeta la institucionalidad, necesitamos ir desconectando esa parte. Yo le decía a Luis, con quien trabajo, y digo Luis porque es el que tiene mayores posibilidades para ganarle al PLD. Tiene que unificar un bloque opositor. Hipólito dice que no, que es necesario una gente con experiencia. Si tú supieras que yo desayuné antes de ayer con Hipólito Mejía y conversábamos y me decían, es que yo no sé qué tú buscas en ese equipo de Luis cuando yo sé que voy a ganar. Yo le dije, presidente, si usted gana, cuente conmigo. Porque realmente, en el caso particular, en el caso de la mayoría de los dirigentes del partido, a nosotros no nos importa quién gana de los dos. En mi caso particular estoy con Luis por algunas razones particulares que entiendo que debe ser Luis. Pero si es Hipólito, todos los diputados trabajaríamos igual y todos los dirigentes del partido trabajaríamos igual y con mucha fuerza y con mucha determinación para que quien sea el candidato del PRM logre vencer. Porque al PLD, con la mínima división no le vamos a ganar. Con la mínima. Y es importante que nuestros dirigentes lo entiendan eso. Tenemos ahora que trabajar de manera, pensando en nuestros candidatos, pero pensando que tenemos que terminar unificados. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo ahora al interno del Partido de la Liberación Dominicana con el tema de las primarias? Ahora hay una nueva indecisión, ya no hay tiempo para presentar un padrón de manera individual, sino que hay que utilizar el de la Junta y se habla de un tipo de primaria que no estipula la ley. Lo que pasa es que el PLD se ha desenfocado de todo. Se ha desenfocado de gobernar, se ha desenfocado de combatir la corrupción. Se ha desenfocado de un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, con la delincuencia que lo ha vencido, por estar pensando precisamente en el tema de quién va a ser el candidato presidencial. Ellos se han enfocado en eso y ustedes se dan cuenta que los ministros y los funcionarios del gobierno lo que están es pensando en reelección o en no reelección. Ese es un tema fundamental. Ahora el tema del padrón, ellos están completamente contradictorios porque ellos siempre viven variando qué es lo que le conviene a Danilo o qué es lo que le conviene a Leonel. Y lamentablemente, a beneficio de nosotros, eso es importante, pero yo creo que es un tema que nosotros no tenemos que opinar en las decisiones que tome el PLD. Nosotros sí estamos claros, tenemos un padrón cerrado que lo cerramos en el primer proceso con 522 mil militantes, que hoy ya lleva dos meses y hemos aumentado a casi un millón de militantes en el proceso del premil que tenemos. Y yo estoy sorprendido cómo la gente va a los puntos que hemos abierto. Por ejemplo, en Santiago, nosotros el fin de semana montamos un punto en un sector llamado el Cirolito. Y ahí se inscribieron casi 200 personas que fueron porque querían ser parte del PRM. Y la mayoría de ellos, yo participé en dos horas, la mayoría de la gente que yo preguntaba me decían, óyeme, yo no sé quién es que va a ir por el PRM, Luis o Hipólito o Hipólito ganó. Lo que sabemos es que estamos en contra del PLD y queremos inscribirnos. La gente despertó, la gente ha visto cómo es que este gobierno se está manejando en los últimos, en sus 20 años de gobierno. Yo tengo un amigo en Santiago que estudió conmigo en la universidad. Yo le daba bola en una pasola que yo tenía. Y hoy ese amigo funcionario del PLD tiene una fortuna de más de 700 millones de pesos. ¿Su amigo? Sí, un amigo. ¿Usted tiene un amigo rico? No, el mago de las finanzas. Bueno, yo digo, sí, sí, sí. Yo le decía. No está dando clases de economía en la universidad. Yo le decía. Sí, porque una gente que sabe tanto hay que aprovechar. Lo único que él hizo fue entrar al PLD y convertirse en un funcionario del gobierno. Y eso es deprimente porque para muchos profesionales, ustedes que son profesionales, que tienen que durar 12 años estudiando para hacerse bachilleres, 5 años para una carrera universitaria, ya van 17, 2 años más para hacer una maestría o un posgrado, después de 20 años de estudio, ganar 50 o 100 mil pesos. Estos tipos se buscan 100, 200, 300 y 500 millones de pesos simplemente con ser parte de un partido que lo que ha pensado más que todo es en el enriquecimiento particular. Digo esto en el tema profesional, pero voy a usar la muletilla que usé ayer en una reunión que tenía con empresarios en Santiago. Que la competencia de los empresarios en Santiago y el país se ha convertido en funcionarios del gobierno. Y lo digo porque hay un caso particular de una estación de gas o de gasolina, creo que fue que me mencionaron ayer, que la persona que está buscando el permiso tiene 2 años buscando un permiso y a menos de 100 metros le montaron una bomba, una planta de gas, un funcionario del gobierno. Consiguió los permisos que él tiene 2 años peleándolo, pero en el tema de las importaciones igual, en el tema de las exportaciones por igual, en cualquier negocio que usted pueda ver, ya los funcionarios del PLD están metidos. Diciéndole a los empresarios, diciendo a los empresarios que ellos van a competir con políticos. A los perremeístas se les acusa, socialmente hablando, de ser personas pasivas que no aprovechan toda esa estela de irregularidades que usted ha mencionado y otras para ser una oposición que dé la talla. Pues yo soy perremeísta. Y eso es lo que estoy haciendo. Farid es perremeísta. Ustedes no son el perreme. Bueno, estamos diciendo, cuando tú hablas de perremeístas, yo soy perremeísta, y ese es mi trabajo. Primero, te estoy diciendo, tenemos 53 iniciativas depositadas y ninguna han sido tomadas en consideración en el Congreso. Por ahí están iniciativas de Wellington Garnot. Ahí hay iniciativas de Vertigo Santana. Solo en la Cámara Baja se les ve. Bueno, o sea, es que en el Senado solamente tenemos dos senadores, donde tenemos una presencia mínima, pero podemos por lo menos encauzar un tema de oposición. Hay otros escenarios donde el PRM puede alzar sus voces. Por ejemplo, en Santiago se hizo una denuncia de desfalco en el ayuntamiento y solo quedó en denuncia. No hemos visto más nada, ni siquiera se le ha dado seguimiento. Hemos escuchado a ustedes en la Cámara Baja, sí, alzar sus voces. Pero a nivel general, el PRM luce muy tranquilo. No, es que nosotros hemos asumido los procesos. Por ejemplo, en el caso de Santiago se hizo la denuncia. Se iba a judicializar. ¿Por qué no lo hicimos? Porque yo recuerdo que aquí hicimos el sometimiento de Joao Santana con los contratos del gobierno. ¿Y qué error cometimos? Que lo judicializamos. Lo llevamos al Ministerio Público, depositamos los documentos y se murió. Porque lamentablemente el partido del PLD tiene control absoluto de todo todo. Entonces tú dices, quienes eligen los jueces de las altas cortes es el Consejo Nacional, la magistratura, que tiene control el Presidente de la República. ¿Pero quién elige los diputados, los miembros de la Cámara de Cuentas? Los diputados. ¿Quién lo elige? El Presidente manda ternas para que se elijan luego en el Senado los miembros de la Cámara de Cuentas que ellos quieren que sean. Pero la Contraloría, o sea, aquí hay tres instituciones, Cámara de Diputados, Cámara de Cuentas y Contraloría. Ninguno funciona. Diputados. Ninguno funciona a pesar de los recursos que manejan. Diputados. Ya nos están haciendo señas que el tiempo parece que se está acabando o se ha acabado. Pero brevemente, usted nos ha entregado unos documentos a nosotras aquí. Yo se los devuelvo y les digo que nos explique públicamente qué significan. Mira, esta es la resolución que depositamos de la interpelación. Y este es un adicional, un elemento adicional que le pusimos porque nosotros... ¿Ese que está ahí? No sé si se puede ver. Aquí se da. Bueno, la cuestión es que esta es un proyecto de resolución que nosotros depositamos el 7 de febrero del 2017. 7 de febrero del 2017. El cual... Póngalo a esa cámara. Ahí está, sí. A esa, sí. Puede ir explicándonos. Ahí lo tiene. Puede ir explicando. Exacto. ¿En qué consiste ese proyecto? Ese proyecto de resolución lo depositamos en febrero del 2017 porque existían denuncias y documentos que ligaban al procurador con un proceso de licitación que se hizo de manera turbia. Estamos hablando de la licitación que se hizo para suplir alimentos a las cárceles del país por un monto de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. La comida de los presos. La comida de los presos. Entonces nosotros recibimos documentación de que había una violación al pliego de condiciones de esa licitación. Que habían compañías fantasmas que habían ganado la licitación y no existían en el lugar donde estaban registradas. Y es cierto. Esa es una acusación seria. Nosotros fuimos, buscamos direcciones de compañías que supuestamente existían en la calle 4 y no existían. Ahí lo que había en apartamentos. Cuando nos percatamos de que en verdad habían irregularidades, entonces, para no hacer una acusación directa, estamos hablando del procurador de la república que en ese momento estaba trabajando con el caso de Odebrecht. Febrero del 2017 todavía no había explotado Odebrecht. Salir con esto sin tener la fundamentación y el aval de que era cierto, era crear un problema, un proceso tan importante como combatir la corrupción en el caso de Odebrecht. Odebrecht. Decidimos investigar y sometimos entonces, oiga lo que dice, solicitamos crear una comisión especial para que investigue esta irregularidad que existe en esa licitación. ¿Qué pasó? Que lo engavetaron. Lo engavetaron. En ese entonces la presidenta Lucía Medina. Lucía Medina, yo le digo que lo sometamos a agenda, que lo introduzca, pero nada. Luego viene el presidente Maldonado, igual. Y ahora el presidente Camacho tampoco le van a hacer caso. Este se suma al expediente que tenemos ahora con relación a la interpelación y a otros 51 casos más de investigaciones, de denuncias. Total. Pero no lo sigan sometiendo entonces al Congreso. Hagan, conviértanse en actor y hagan una denuncia ante el PEPCA, independientemente de que se trate del propósito. Debería ser ante el PEPCA. Pero déjame decirte, yo le digo, entonces, ¿qué sentido tiene manejar un presupuesto de más de 6 mil millones de pesos cuando la principal función del Congreso es fiscalizar? O sea, tú me estás diciendo a mí, si tenemos una inversión tan alta, 6 mil millones de pesos en el Congreso Nacional, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué tenerlo? Entonces, a lo mejor eliminemos el Congreso. Bueno, eso es en el contenido de la ley. Pero en la práctica, tú estás admitiendo que eso no sirve para nada y que realmente no funciona como órgano fiscalizador. El pueblo tiene que saberlo. El país tiene que saber esto, que un presupuesto tan alto que no se está usando en lo que debe de usarse, porque tú estás hablando de fiscalizar los fondos del Estado Dominicano. ¿Qué hacen con tu dinero, con lo que tú pagas de impuestos, Yulisa? ¿Qué se hace? Y te digo, mira, hay una irregularidad. Creo que hay una que tiene que ver con el tema de la ONSA. ¿Y qué pasó? Terminó con un muerto por no investigarse. El caso de los Tucanos, el diputado Ulises Rodríguez de Santiago, que lo sometió en varias ocasiones. ¿Y qué ha pasado? Nada. Los famosos casos del procurador Jean-Alain Rodríguez o de Brech. Nosotros solicitamos, antes de que se creara la comisión, aquella comisión de empresarios, solicitamos también que crearan una comisión de diputados, porque ese es el rol fundamental de la Cámara de Diputados. Así es. ¿Y qué pasó? Crearon una comisión especial de amigos y allegados al presidente, empresarios y gente que incluso estaban ligados al consejo de una de las empresas que estaban como socios. Eso no debe ser. O sea, yo digo que estos dos casos es para que la gente entienda el tipo de procurador que tenemos. Ayer yo lo veía y decía, caramba, pero es verdad, es verdad que este país, el que tiene un poquito de poder, abusa. O sea, simplemente como que no pasó nada. Él debe inhibirse para los próximos 80 que van a... 87 están participando. Bueno, como mismo debería hacerlo el PRM, que al votar públicamente por la magistrada Germán, ha también roto el reglamento, porque se supone que esa votación es en privada, no es pública. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que aquí todo el mundo anda violando el reglamento. Es un festival de violaciones. Sí, todo se justifica con que es la primera vez que se hace y que los errores... Estamos aprendiendo. No debe ser así. Pero que esté escrito no amerita discusión. No debe ser así. Entonces el PRM no va a poder tampoco evaluar a los demás porque ya tiene un voto decidido o ya tiene un candidato decidido. Y también al publicar esa información, inclusive hacerlo en rueda de prensa y tener dos representantes en el consejo, ha violado el reglamento. O sea, uno no se explica cómo es que se están dando las cosas aquí. Nosotros tenemos reunión cada 15 días con la alta dirección. O sea, como diputado, el bloque se reúne con la alta dirección cada 15 días. Nos toca la próxima semana ver y orientarnos. Pero de todos modos, el PRM tiene que dar señales claras. Y esto yo creo que... Yo hablaba ahorita de la unidad que debemos tener si queremos competir con esa maquinaria destructiva del PLD. Y la otra señal es que tiene que diferenciarse del sistema político. Tiene que hacer cosas diferentes. Y yo se lo digo a la alta dirección del partido, se lo digo a los diputados. Tenemos que actuar de manera diferente para que la gente no nos ligue o no nos mida igual. PRM tiene una gran ventaja que es un partido nuevo. Y aunque muchos dicen, pero son los mismos actores, ¿verdad? Pero es un partido que nació en el 2015. Hoy tuvo una presencia de un 36% en el pasado proceso. Tiene la posibilidad de ser gobierno en el 2020. Pero desde ahora tenemos que mandar señales diferentes, señales que somos diferentes. Y que en realidad nos interesa el respeto a la institucionalidad, que nos interesa combatir la corrupción, que nos interesa en tomar decisiones colectivas en vez de pensar en las decisiones que benefician a uno solo. Bueno, el tiempo no tiene misericordia en televisión. Se va rápido. Gracias al diputado Robinson Díaz del Partido Revolucionario Moderno por compartir con nosotros en la entrevista central del Despertador. Muchas gracias. Joven y talentoso. Sí, que no gastó tanto. En los partidos hay ese relevo. Lo que pasa es que no sueltan. Es difícil. Los dinosaurios no se quieren saber. No sueltan. Ya regresamos con la segunda hora. Por favor, continúen con nosotros.